El tema de Bernardino es sobre esta frase que usó el presidente, que le están boicoteando legalmente por una lluvia de amparos la construcción del nuevo aeropuerto. A ver Bernardino, pues qué bueno que tenemos la ley del amparo y qué bueno que podemos defendernos contra actitudes que no estemos de acuerdo del gobierno, ¿no? Sí, efectivamente Eduardo, se dice, se habla, se comenta que hay 5.450 amparos en torno a diferentes acciones por parte de la autoridad, en este caso del Poder Ejecutivo. Y justamente lo que tú estás diciendo, cuando la autoridad ejerce su acto, un acto de autoridad, y el ciudadano común y corriente considera en un momento determinado que es afectado en sus propios intereses, puede acudir a un medio de control, que es el medio de control constitucional, como se llama el juicio de amparo. Y ahí es donde está justamente esta característica y se habla de que hay un sabotaje legal en contra de todas las decisiones que está actuando hoy actualmente el presidente de la República. Es una buena frase, pero equivocada. Yo creo que sí, Eduardo, porque como ciudadanos tenemos ese derecho. Cuando hay una arbitrariedad, consideramos que hay una arbitrariedad en contra de nuestros derechos, pues hay un recurso legal, que es el juicio de amparo. Quien va a decidir si procede o no procede, de acuerdo a las pruebas que tú presentes, va a ser el juez, y el juez va a tomar esa decisión si procede el juicio de amparo, si se decreta ese medio de control constitucional que tenemos todos los ciudadanos para protegernos en contra de muchas arbitrariedades que el Poder Ejecutivo o la autoridad puede cometer en contra de nosotros. Y bueno, mira, se está hablando, por ejemplo, se dice que hay 4.364 amparos en contra de una ley que es la Ley Federal de Enumeraciones de los Servidores Públicos. Esto pues, justamente muchos miembros del Poder Judicial se menciona que han solicitado también el amparo de la justicia en contra de bajarles el sueldo, del sueldo que están percibiendo o han percibido durante muchos años en torno a ello. Por ejemplo, también se habla de 59 amparos, por ejemplo, en torno a la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de lo que se estaba construyendo en ese sentido. También hay un amparo muy interesante, fíjate Eduardo, respecto al Plan Nacional de Gobierno de la actual administración, en el Plan Nacional de Desarrollo, que viene a presentarse para este desarrollo 2019, 2018 y, por supuesto, hasta el 2024. Hay amparos en torno también, inclusive, a la decisión en su momento de la mesa directiva del presidente, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuando cerró y no se llevó por tres sesiones consecutivas, por cuestiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por cuestiones de la CENTE, de los paros que están haciendo en torno a la reforma educativa, etcétera. Entonces, son amparos que están en proceso, aún todavía no se deciden, y se habla precisamente, decía el presidente de la República, de este sabotaje legal. Yo creo que es una frase muy desafortunada del presidente López Obrador, decir que hay un sabotaje legal, porque hay que recordar lo que dijo uno de los héroes del presidente López Obrador. Es más, en el logo del nuevo gobierno está uno de estos héroes, su efigie, que dijo que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrio José María Morelos y Pavón. Así es, Gustavo. Es una de las grandes frases de José María Morelos. O sea, el mismo Morelos decía que los ciudadanos necesitábamos alguien que nos defendiera, un tribunal que nos defendiera contra el arbitrio de la autoridad, real o percibido. Ya el tribunal decidirá si el arbitrio es real o no. O sea, entonces no hay sabotaje legal en contra del presidente. No, creo que es una frase desafortunada, pero bueno, se la usó. Pero pegadora, ¿no? Para la gente que sigue al presidente, le encanta la frase. Claro. Es que tengo una cosa, el presidente tiene una enorme habilidad para crear frases o expresiones que a los ciudadanos comunes y corrientes nos encantan. Podría haber sido un gran publicista, ¿eh? Bueno, él es un más gran publicista. Todavía puede. Llegó el congorgojo, ya nos llevó el despeñadero. No, es que tiene buenas frases. Todas las, mira, ya se volvió lenguaje común los fifís y los chairos. Sí, ya. Ya, digo, ya es parte del léxico que estaba perdido. Pero lo quiero repetir para la gente que le da la razón al presidente. José María Morelos y Pavón escribió que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrio. ¿De la autoridad? De la autoridad. Sí, Félix, quería decir algo. Félix. Sí, yo lo que quería decir es que… O Joaquín, no sé quién. Félix, Félix. Yo quería decir, el presidente también mencionó que tenía información en el sentido de que se van a resolver pronto y van a poder empezar a construir el aeropuerto, lo cual también me parece muy desafortunado. Número uno, si sabe esto, entonces es porque tiene, uno, comunicación con los magistrados o con quienes resuelven los amparos. No, Félix, ¿dónde andas? No, aquí, aquí. No, Félix, vamos siendo serios. No. Un político siempre va a dar su versión de los hechos. El presidente dice, yo la voy a ganar. ¿Sabes qué? Es como los abogados de Rosario. Es inocente. Eso dicen sus abogados. Claro. Siempre tú vas a defender tu causa. Nunca ha estado un problema legal, mi querido Félix. Una cosa es que defiendas tu causa y otra cosa que digas, sé que ya se van a resolver pronto a nuestro favor y ya vamos a arrancar. Hay que ver si se resuelve a nuestro favor antes que nada. Lo sabe porque se lo han dicho los abogados. No, 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 tampoco seamos malpensados. Se lo han dicho sus abogados que llevan el caso. Señor presidente, la vamos a ganar. Y él, él lo dice. Y además, lo tiene que decir así. ¿Para qué quieres? ¿Qué quieres que diga? Vamos a perder. Está perdido el caso. Por favor, Félix. No, yo creo que lo que tendría que decir. ¿Qué madurez, Félix? Lo que tendría que decir es, hay que esperar a que se resuelvan estos amparos. Y entonces, y proceder. No, ya, 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 ya. Eso lo ven de la oficia. Por favor. No, él tiene su bola de que está jurídica. Así hablaban los presidentes de antes que nos llevaron al despeñadero, Félix. Empezando por Peña. Por favor. Fíjate, Eduardo, que una de las características justamente de estos juicios de amparo, se habla del interés jurídico de las personas quienes lo presentan. Y en algunos casos, en el ámbito político, está mencionando que justamente quienes lo han presentado, pues no van a tener o no pueden llegar a tener ese interés jurídico en lo particular, sobre todo en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México o en el caso también del aeropuerto de Santa Lucía. Ahí está el problema, que no son interesados en el problema. Pero si son interesados, si son ciudadanos que consideran que eso está mal, tienen un interés. Pero tiene que tener un interés directamente relacionado al aeropuerto. Al aeropuerto, por ejemplo. Pues compro unos dos metros de tierra y digo que me los van a expropiar. Y anden muy interés jurídico. Para concluir, mi querido Berni. Oye, para concluir, justamente, quien tiene la última decisión es el Poder Judicial y de acuerdo a las pruebas que se deben a presentar por ambas partes, son los que se van a tener que resolver de acuerdo a esas garantías o esos derechos que se están pretendiendo no otorgar a las personas quejosas en este caso. Y el Poder Judicial ha demostrado más de una vez que no están totalmente de acuerdo o del lado del presidente. independiente, en varios casos, han resuelto en contra de algunas de sus decisiones. Así es, son autónomos y hay que entender qué es la división de poderes que tenemos en este país, ¿no? Todavía. Muy bien. Eso. ¿Ya entendiste, Félix? Sí, pero mi punto no iba por ahí. No, no. Seguro no. No, no, mi punto es, hay que esperar a que resuelvan. Ese es mi punto. La resolución. El presidente ve en la noticia, hombre. Pero, pero, en un litigio, las partes siempre dicen lo que quieren que ocurra. ¿Y qué va a decir si pierde? ¿Y qué va a tener que decir si pierde? Pues que perdió ya. Bueno, si pierde ya es su problema. Es otra cosa. No es tu problema, es el de él. Creará otra frase. Vamos a los mensajes. Venga.